Turista holandés bailando con Vilma Fernández Apágame la vela María ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bien baila el europeo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuego! ¡Allá arriba tiene barra en el club! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 Filma Fernández bailando con un turista holandés Descalzo ¡Fuego! 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 » ¡Fuego! 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 ¡F på www! ¡Film ambassaral! De repente no puede irse a vivir afjulandas ¡Gracias! 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 ¡Ja tengo que descansar! ¡Vamos!